Cierran, al mismo tiempo se acaba la música y al mismo tiempo se acaba la fiesta ¿Qué onda? Y bienvenidos a otro nuevo video Si, si ustedes vieron el último video posiblemente fue un en vivo y fracasó totalmente Lo que pasa es que la señal está terrible Yo creo que voy a pasar un ratito en vivo y vamos a regresar a grabar directamente en la quinta Mínimo una vez a la semana para que ustedes puedan ver qué tal se encuentra Y bueno, hay muchas cosas, hay muchos temas que quiero comentarles Y bueno, en este video vamos a ver cómo se encuentra la quinta avenida el día de hoy Bueno, la noche de hoy Y bueno, vamos a empezar este recorrido Recordarles que nos encontramos aquí enfrente de Macarty, por ahí está Sr. Frog Estamos sobre la quinta y vamos a estar caminando esta noche por la quinta avenida Para que vean qué tal Ya la fiesta está prácticamente acabando Les comento que nos está cerrando todo Diez y media ya están sacando a las personas Bueno, pueden ver aquí la fiesta ya está al 100, está al tope A las 11 cuando mucho la fiesta se acabó aquí en Playa Carmen Sí, yo creo que mientras sigamos en semáforo naranja Lo que son restaurantes, bares, antros, todo en general va a estar cerrando máximo a las 11 de la noche Pero, pero hay un truco, hay una trampa Igualmente van a estar abriendo más temprano Van a abrir mucho más temprano entre lo que son bares, este, no sé, tipo antros Que son ahorita como restaurantes, bares Van a estar abriendo desde las 6 pm Entonces si quieren venir a echar fiesta aquí en Playa del Carmen Les recomiendo que se vengan temprano Porque cierran, cierran bastante temprano Más o menos por acá se me cortó el en vivo Y bueno, qué lástima porque por aquí ya empieza la fiesta Acá tenemos este restaurante bar con música en vivo Más tipo rock Muy parecido al que se encontraba antes Pero si les gusta ya saben dónde Y por acá, por el otro lado Se encuentra Bar Loco Aquí por aquí entras por esa puerta Ahí donde están haciendo fila Y se encuentra en la parte de arriba Bar Loco Es un bar que está tomando bastante fuerza aquí en los locales Por sus precios bajos Creo que una cerveza está en menos de 50 pesos No me acuerdo la verdad Pero son precios mucho más baratos Y bueno, igualmente aquí en los restaurantes Son música en vivo Como les dije La quinta está tomando más vida Y la fiesta está al 100 Son las 9.45 en este momento Entonces posiblemente cuando lleguemos a la parte de la 12 En donde están todos los antros y bares Y esté acabándose la fiesta A ver si nos toca ver cómo salen todos Yo creo que sí Y bueno, el letrero El eterno letrero Se los dije desde el video De los lugares no están grameables Este letrero iba a seguir Y aún permanece Para que se puedan tomar su foto Lo pueden ver Aún se toman bastantes fotos Aquí en el letrero de Love Bueno amigos, qué onda Ustedes si se animan a venir ahorita a Playita del Carmen A pesar de que pues Esté cerrando muy temprano esto Pero como les dije Pueden agarrar fiesta desde antes Desde bastante temprano Pueden agarrar fiesta Porque a las 11 ya muere todo En 10 y media prácticamente te están sacando Del bar o del restaurante Casi choco con la amiga Y a las 11 creo que igual los OXXO Están cerrando esa hora Entonces ya ni para comprar para el after Todo está cerrando por el momento Yo creo que hasta que regresemos al semáforo amarillo Recordarles que estamos todavía En semáforo naranja Y bueno ahora si nos encontramos Aquí en la esquina Donde se encuentra todo Donde inicia la fiesta Ahí tenemos Sonora Prime Recordar que aún hay personas Dedicadas a fomentar todavía El uso de cubrebocas Mascarillas como ustedes le llamen Aquí en frente de H&M Para allá se encuentra Coco Bongo Y para allá se encuentra toda la fiesta En un rato vamos a ir un poquito Como a las 10 y media Cuando ya estén cerrando Pero por mientras vamos a seguir el recorrido Hace bastante calor esta noche La verdad es extrañada Porque desde hace dos semanas Solo hacía más que llover En Playa del Carmen Acá tenemos a Tequila Barrel Como pueden ver Está full Y la fiesta está al 100 Ya después de esta parte Pasamos a Tequila Barrel Como que la cosa empieza a calmarse un poquito Ya todo el desmadre está un poco más para atrás Pero como por acá ya más restaurantes A excepción de aquí de clandestino Que entras por una puertecita Y literal la fiesta se encuentra en la parte de arriba Acá fa un restaurante con música en vivo Con bastante buen ambiente Como lo pueden ver Bueno que les parece Que les parece este recorrido de esta noche Se imaginan así la quinta La ven más tranquila Yo la veo la verdad un poco más viva De como se encontraba antes Igualmente vamos a llegar al punto Donde les dije que se pueden tomar una foto Igual les voy a alzar la cámara Para que vean la cantidad de personas Que se ven a lo lejos Aquí me edito es el punto Y miren Miren solamente esta toma Ahorita voy a hacer zoom Solo para que lo vean Ahora vamos a acercar un poco Bien como se ve hasta el fondo Toda la cantidad de personas Que se encuentran en playita del Carmen Ahora que tenemos otra Chapu Igualmente ya saben Se hierra temprano Pero la Chapu abre creo que desde antes Creo que abre desde Las 2 de la tarde Algo así Les mentiría Pero si abre más temprano Que todos los demás lugares Porque es más Restaurante que bar Y vean parece que Como si no hubiera gente En estas pequeñas manchas De donde no hay personas Pero como lo pudieron ver hace ratos Si se ve full la quinta Y bueno amigos Que tal han visto este recorrido Esta nochecito Aquí en playa del Carmen Ahorita vamos a dirigir Para la parte de nuevo Donde están todos los antros Porque ya van a cerrar Son las 10 10 y media Van a cerrar Y van a ver como se vuelve Una locura esa calle Y miren el parque fundador Es que vivísima postal Y bueno como les dije Ya está acabando la fiesta Aquí en playa del Carmen Ya se prendieron las luces Ya les dije 10 y media 11 Todo aquí se acaba Ahora si hasta la música Ya la apagaron Es un hecho Es un hecho que la fiesta Acaba de terminar Aquí en playa del Carmen Miren esto Luz prendida Fuera música Toda la gente afuera Y así termina La noche Este hermoso viernes En la quinta avenida De verdad es una locura Todo se vuelve a una locura Cuando todos salen Porque literal Los tres santos Que se encuentran abiertos Adiós La Vaquita Abuelengo Y Santito Tuntún Al mismo tiempo Cierran Al mismo tiempo Se acaba la música Y al mismo tiempo Se acaba la fiesta Y bueno amigos Así es como Todo Todo se acaba Espero que les haya gustado Este corto Largo No sé Este video Coméntenme Absolutamente Lo que ustedes quieran Coméntenme Coméntenme Con el emoticón De una cervecita Porque todos aquí Andan bien 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 afiestado Así que Like is like Lo que ustedes gusten Y nos vemos En el próximo video Bye